¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Romero! Falcao, Falcao juega No puede ganar ni un pedo, te has puesto el brazo aquí a ganar Si perdemos, me pone una B gigante acá si perdemos Una B gigante acá si perdemos Miralo, confío en la selección, nos ganamos y yo si Dale Biglia, puto Dale Messi No, ya se estiró, que cagón que... No, pon el otro canal, boludo Pon el otro canal, vamos, Pulga, vamos, Pulga, vamos, Pulga, vamos ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Qué golazo, Pulga! ¡Era el bufo a la tincho! ¡Jajajajaja! Un toro muerto ahí ¡Jajajajaja! Uruguay con corte Camari le está ganando a Chile por Chile ¡Vamos, carajo! ¿Qué? ¿Va ganando Uruguay? Uruguay de acá, Chile Puede ser gol esto ¡Prato! ¡Prato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grande Oso! ¡Grande Oso! ¡Bien Oso! ¡Oso bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese es el nuevo de la selección! ¡22 minutos de limpio Higuaín! ¡Andate Higuaín la concha tuya! ¡Bien Prato! ¡Chao Higuaín! ¡Chao! ¡Buen diners! ¡Chao! ¡Fue un gusto verlo! ¡Chao! ¡Ah, la peluca! ¡Para Prato! ¡La Selección! ¡Para Prato! ¡La Selección! Y Prato es un gran... Son los más perchefrios que hay los colombianos. No nos pueden ganar nunca. Si son todos derribles. No pueden ganar nunca. ¡Malanta! ¡Falcao! ¡Malanta! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Claro! ¡Me lo baila! ¡Me lo baila! ¡Ey! ¿Lo grito? ¿Lo grito o no grito? ¡Lo grito! ¡Bien! ¡Mercado! ¡Chao Zabaleta! ¡Vos también Zabaleta! ¡Sí! ¡Hola! James, pecho frío. ¡Saliste de bar! ¡Dale! ¡Saliste de bar! ¡Eh! ¿Qué insultas? ¡Gil! ¡Saliste de bar! ¡Saliste de Argentina! ¡Argentina te debo comer, Forro! ¡No! ¡Cámenlo! ¡Ole! ¡Ey! ¡Le pega a Messi! ¡Forro! ¡Di Maria! ¡Horrible! ¡No será Messi! ¡No! ¡A Messi! ¡Que manega! ¡Forro! ¡No estaba Messi igual! ¿Qué pasa es que Maria dijo... Me tapó todo, casi lo mato? Por acá... Me quedo por cómo quedarse... ¡Es bueno lo que no! ¡Mirá Prato! ¡Di Maria pues! ¡Di Maria bien! 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 ¡No podés! ¡Lo dijo Yeso! ¡Cuándo se nos cuenta que no hay Maria! ¡Di Maria! ¡Di Maria! ¡Metenlo! ¡P'alanta! ¡Ehhh! ¡Lo llevó a la mano el negro feo ese! ¿Me vinieron? ¿Pedió pieza al final? No, no peinaba si no... Pásame... ¿Tale eso? La corta FAP ¿En serio me dijiste de la corta yo? ¿Lo puedes cortar? ¡No! ¡Brotudo! Pero en la izquierda la que tengo... ¡Pedá! ¡Cortalo bien! ¡Tarado! ¡No! 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 ¿Entendió el... ¿Entendieron los gritos? ¡Bien! ¡Prato! ¡Con manos rotas y todo! ¡Prato! 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 ¡No le grito! ¡Si Guadira es un gol no le grito! ¡Cualquiera es un gol cuando haya 2 a 0! ¡Ay! ¡No! ¡Cácelo Pepe! ¡Ya te tengo liquidada! ¡Ya te tengo liquidada! ¡Ya te tengo liquidada! ¡Es la típica demora boludo! ¡Vamos los malos a 0 y hace 7! Y la gente después queda como... ¡Oh! ¡Tale! ¡No se re! ¡No se re! ¡No se re! ¡No se re! ¡No se metió la! 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 ¡Y la! ¡Y la... ¡Me me ha re morido! ¡Ay! ¡Que lástima! ¡Mirá la pulga! ¡Mirá lo que es la pulga! ¡Vá corta en el medio! ¡Gol! 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 ¡Mira que pulga! ¡Vos sustentcias un gol! ¡Dos sustentcias un gol! ¡No lo grita! ¡No lo grita! ¡No lo grita! ¡No lo grita! ¡El último partido! ¡Gordo! ¡Diga! ¡No te parás que hicieron gol antes! ¡Nosotros hicimos gol! ¡Que es de Colombia! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Me pone el pan a la pelota! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Que boludo no la pido! ¡Muy guay! ¡Bien! ¡Selección! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡ kmh! Gracias.